Hola gente del canal, un saludito para todos. Hoy vamos a preparar un rico coctel de camarones. Para el cual necesitamos camarones, cebolla cabezona morada, ají picante, salsa de tomate mayonesa, cilantro, sal y pimienta al gusto, limones y una agüita de ajo. El color de estos camarones ya están precocidos. Entonces los tenemos ahí hace 20 minutos con limón y agüita de ajo. Entonces vamos a picar la cebolla. Siempre que vayamos a picar algo, utilizamos una toalla, un paño o algo debajo de la tabla para que quede más seguro. Entonces vamos a rallar la cebolla. Esta cebolla la tenemos que picar muy finamente. Y la rallamos de esta manera. Aquí tenemos la cebolla picada. Aquí podemos volver a repasar y utilizamos por ahí 3 cucharaditas. No vamos a utilizar toda la cebolla. Entonces podemos repasar y aquí todavía nos quede mucho mejor el cóctel. Lo vamos a mezclar. Entonces vamos a agregar 4 cucharaditas de cebolla. 4 cucharaditas de cebolla. Adicionamos un poquito de cilantro. y una pizquita de sal y pimienta negra vamos a adicionar un limón y lo partimos de esta forma y es mucho más fácil de exprimir sin necesidad de exprimidor ni nada de eso mezclamos un poquito agregamos los camarones en esta delicia, que no sea solo cebolla que también haya camarón y mayonesa y salsa de tomate ya es que es al gusto de cada quien nuestra agüita de ajo y mezclamos esta es una receta sencilla que podemos hacer en cualquier momento en casa aparte que es muy buena utilizamos cebolla morada para realzar el sabor y mezclado vamos a adicionar el picante ya esto también es a gusto y adicionamos otro poquito de limón ya para presentar puede ser en una copa en un vaso servimos nuestro delicioso cóctel de camarón en este caso lo acompañé con platanitos pero pues también lo podemos acompañar con galletas de soda entonces miren esta delicia no, ese camarón es comida para pobre esas son las cucarachas del mar eso a mi me da alergia entonces los que son de paladar más exigente para ellos tenemos un delicioso cóctel de salchichón ellos lo tenemos en agüita con limón y ajo entonces vamos a prepararle un delicioso cóctel de salchichón a mi en especial me gusta el de camarón entonces va a ser igual cuatro cucharadas de cebolla una pizca de sal sal con pimienta negra cilantro adicionamos el salchichón salsa de tomate y la mayonesa la agüita de ajo y a mezclar último proceso adicionamos limón adicionando un limón y medio y una gotica de picante ahí tenemos cóctel de camarón y cóctel de salchichón para la gente de paladar exquisito entonces a simple vista no hay mucha la diferencia y el sabor de los dos es excelente entonces intentenlo si les gustó el video suscríbanse denle like compartan bendiciones para todos gracias gracias